¿Cómo estamos, chicos? Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, doctor. Ay, perdón. Ay, ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, perdón. Vamos a nuestro procedimiento habitual. A ver. Mientras voy colocando lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos. Cuéntenme, por favor, ¿qué tal estuvo la prueba de ayer? ¿Cómo les fue? ¿Qué impresiones tienen? ¿Algo que me quieran compartir? Algo me comentaban ayer en la clase de cálculos básicos de una persona. Les escucho. Les escucho mientras voy preparando el espacio para hoy día. Siento que nos falta más tiempo, doc. Sí, mucho más tiempo. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cuál es la causa de esa pérdida de tiempo? Primero se va un poco de tiempo al subir los archivos también. Ya. Porque toca primero subir al mail y después, sí, no sé, sí, sí, es un poquito complicado. O sea, es por la parte de los procedimientos de tecnología, es decir, ya tenías la prueba lista, pero hasta tomarle la foto, hacerle PDF, subirla a la página, hacerle pequeñito, volverla a cargar, sacar el link. Ahí se consume tiempo. Es lo que voy entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, también ahí se consume tiempo, pero sí estaba un poco larga. ¿Por qué te pareció larga la prueba, Melanie y Pamela? Por las polimerizaciones, o sea, teníamos que ir polimerizando. Y si polimerizamos uno mal o en la iniciación, ya nos hay. Ya, faltó tiempo. Vale. No es cierto, la falta de tiempo es uno por limitaciones tecnología. Y el desarrollo de la prueba. ¿Cuánto tiempo hubieras pensado tú que hubiera sido una buena idea que tengan en la prueba? Bueno, eso de darles dos intentos, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? O sea, sí, me parece bueno porque en el primer intento, o sea, ya se me vencía el tiempo y yo, o sea, uno acababa la prueba, la verdad. Ok, y más o menos, ¿cuánto tiempo hubieras dicho tú que te hizo falta? O sea, decir, a ver, me faltó tiempo, si me hubieran dado cinco minutos más o media hora más o dos horas más, capaz que lo lograba mejor. O sea, yo pienso que media hora más. Estaba bien. Gracias, Melanie. ¿Alguien más que nos quiera compartir su visión de la prueba del día de ayer? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Solo Melanie dio la prueba. Todo el resto de personas están conformes. ¿Tan tranquila? Buenos días, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Quién me habla? Levantan la manito para poderle ver porque como están con las cámaras. Es yo. Jennifer, dígame Jennifer. Ah, sí, Doc. Yo también tuve un problema y fue que no alcancé a subir. Ah, dos minutos antes de que se cerrara, intenté hacer todo el procedimiento de tomar la foto, hacer el documento, subirlo en el OneDrive y subirlo. Pero además de que sí, fue un poco tardado. También mi compro no es que sea la más rápida del mundo. Entonces, no alcancé a subir y sí, sí creo que, o sea, sí con unos 20 minutos más para terminar bien el último, el último literal y también para alcanzar a hacer todo el proceso de subir el documento, si hubiera sido muy bueno. Sí, eso, Doc. Ya, perfecto. Gracias, Natalie. ¿Alguien más por ahí? Daniel Estefanía. ¿Mera? Buenos días, Doc. ¿Cómo estás? Buenos días. El referente también un problema tuve en relación a subir el documento por lo que es el tamaño del que se nos puso. Porque al escanear, por ejemplo, en mi caso, para hacerlo más rápido, yo ya hacía con lápiz de reacciones, pero al momento de escanear, en sí la resolución era alta, pero por más que yo quería reducirle, cada vez iba afectando lo que era la resolución o la nitidez, y tuve que enviarle nota en nítido, la verdad no se nota muy bien, pero fue porque no había más opción que subirle el BDF, porque yo no sabía que podíamos subir el link o algo así. Entonces, eso sí sería bueno que mejor se haces de subir el link para que pueda verse más nítido. Ok. Muy bien, gracias. Bien, más palabras. Otra vez, Jennifer, Natalie, Guerrero. Uy, no, a ver, perdón. Grace Salomé-Quelal. Buenos días. En mi caso, igual no pude subir el BDF, porque eso que estuve ya a 10 minutos, ya generé el BDF y todo, y ya lo iba a subir, pero no se cargaba, eran tres páginas, pero no se cargó. Entonces, le intenté ya subir al drive, y no sé qué pasó, pero no se cargaba el drive, y ya faltaban ya tres minutos, y no se cargaba el drive, y no me generó el link hasta que se cerró. Luego, ya después, ya pasado de las 11 y 10 a las 11 y 12, 11 y 13, ya se abrió el drive, y ya pude generar el link, pero ya era muy tarde. Entonces, ya por sugerencia de los compañeros, y de la desesperación de no haber podido subir, pues me dijeron que puedo enviar aquí al Teams, o sea, tal vez como una evidencia o algo, porque en realidad ya no sabía qué hacer, porque no se cargaba, y no es este problema, no solo lo tengo aquí en su materia, sino también en termo. Pero bueno, ahí la doc, si nos, le podemos enviar al WhatsApp, porque a veces no, igual no, no puedo subir, no, me toca estar como unos 20 minutos para ya poder, para que se me suba. Entonces, eso, Doc. Ok, ok, la tecnología es un problema por lo que veo, ¿no es cierto? Ya, gracias, Grace Salomé. Betty Liliana Portilla. Buenos días, Inge. El mismo problema yo tengo que Grace, o sea, tal cual, yo también envié, o sea, le envié el Captures de mi prueba a Teams, y está, porque lo mío se cerraba a las 11 y 10, pero ya está como con 12, o 13 está ahí, que yo le envié a usted las imágenes. Entonces, después de eso, es que también Word no se me cargaba y no podía generar igual el link. Entonces, después de enviarle allá, mejor le hice Word con las imágenes, y entonces le envié al correo. No sé si será posible de que pueda revisarme, o ya no habría como ingeniero. Ese es mi problema, es que también mi computadora se, o sea, de tanto que daba clic en intentar hacer de subir, hacer el PDF y así, entonces como que se colgó y ya, en serio, yo ya no pude hacer nada. Y lo que se me ocurrió fue enviarle a Teams y después, aunque tarde, pero le hice el Word y le envié. Igual como usted puede notar, creo que ya había visto y ya revisé que ya le había visto en Teams, o sea, no es que tampoco acabe haciendo toda la prueba, entonces estaba en eso, en intentar subir lo que tenía, entonces no está toda la prueba tampoco. Correcto. Gracias, Diana. Llama a la Estefanía. Santa Cruz, ¿le puede ser? Sí, Doc, buenos días. Doc, en mi caso yo le quería comentar que yo la prueba di en, no sé, creo que 10 minutos, porque tuve problemas de conexión, o sea, me fue al internet y conseguí datos para tratar de preguntar a los otros chicos sobre la prueba. Entonces, tuve ese problema, no sé si usted igual lo puede constatar en el sistema, yo di en poco tiempo y pude, o sea, sí envié, pero envié lo que más pude, o sea, y, o sea, también me costó subir, yo le, en el cuadrito donde me tocaba poner las respuestas, yo le envié el link, porque no, igual le traté de comprimir el PDF, pero aún así no se subía y ya se me cerró, entonces yo le había alcanzado a copiar el link. Eso. Perfecto, perfecto, gracias. Llama a la Estefanía. Le tengo al señor Yael Miguel Verde Soto. Buenos días, Inge. Yo tuve el problema que, o sea, sí envié la prueba, pero yo tengo asociado el OneDrive con mis documentos de la computadora y genero directamente el link desde mi computadora, entonces también creo que hubo algún problema con la conexión y yo sí envié el link, pero luego cuando revisé el link no, creo que, no sé si se abra, porque creo que salí compartiendo en la carpeta donde guardé la prueba y, o tal vez no se vaya a abrir el link, porque no hubo un error de sincronización con el OneDrive y mi computadora. Ok, perfecto. Revisar la malidez. Gracias, doctor. Ok, de nada, de nada, gracias a ustedes. Eric, Brian, Ortega. Yo dije, yo, a mí en mi caso, lo que pasó fue que yo entré con una hora, o sea, yo vi la hora en la que entré a dar la prueba, entonces dije, voy a poner 15 minutos antes para comenzar a subir, porque eso demora, ya he tenido más o menos 15 minutos, demora en guardar, comprimir, compartir, hace que el sistema acepte, entonces yo dije, 15 minutos antes lo voy a poner para subir el link. Ya. Entonces, midiendo el tiempo, me sigo haciendo, iba viendo que me faltaban los 15 minutos, y no se alcanza a responder todo lo que, no alcancé a responder todo, solo respondí tres, tres preguntas, y luego cogí y guardé y envié. Sí. Entonces, con las justas me alcanzé a enviar, pero esto ya dio más tiempo luego, ya había enviado, entonces ya lo dejé. Sí. Pero sí faltó un poquito, o sea, al menos a mí yo creo que sí faltó un poquito de tiempo, porque sí demora a subir más o menos el link al sistema. Gracias, Eric, Brian. Jorge Ignacio Echeverría, Echeverría es el apellido. Jorge. Sí, señor Echeverría, sí. ¿Cómo estás? A mí me pareció que estaba intentando entrar al aula virtual y me salía, que no podía entrar, pero igual pedí los datos para hacer la prueba y pude subir el, la prueba la pude subir con 10 minutos antes, o sea, pude entrar a 10 minutos antes de que termine la prueba y faltando a 3 minutos le subí el link, el PDF. Ah. Pero lo lograste, o sea, al fin y al cabo se logró subir. Sí, eso sí, pero si no que el tiempo que me va a salir empleado ahí para la prueba han de ser unos 10 minutos, por lo que no pude entrar, me salía error de página. Ok, ok, ok. A ver, ¿qué más le tengo? Lesly, Maribel, Pila, ay, no va a salir Pila Tuña, sí. Buenos días, Doc. Disculpe, yo también tuve el mismo problema que Grace, que no pude generar rápido el enlace de OneDrive para poder subir el archivo. Primero intenté subirle a la plataforma, pero no cargaba y eso me tomó un poco de tiempo porque cuando se generó el enlace ya se vio cerrado. Pero le pude enviar por Teams. Me enviaste por Teams, vale. Sí. Un segundo, yo voy a utilizar eso. Ya, gracias. Dennis, Patricia, Ana Luisa. Buenos días, Doc. Sí, mi problema fue este, Doc. Lo que pasa es que yo ya subí, ya había subido el, bueno, las respuestas al cuadro de texto. Creo que faltando 3 minutos, pero no se me pegaban las respuestas todas y era como que se repetían, se repetían. Y yo digo, ¿qué pasa? Y me tocaba estar borrando en el cuadro de texto. Y ya creo que me faltaba un minuto y dije, no, me falta subir el archivo. Y yo solo sé copiarle del escritorio al archivo y pegarle de una al aula, ¿no? Porque así se sabe cargar. Y según yo sí estaba. Entonces yo ya puse finalizar porque ya se me acababa el tiempo. Y al momento que ya puse finalizar, me salió, creo que era envío incompleto. Entonces dije, no, se cargó el archivo, el PDF. Entonces ese fue mi problema, Doc. Porque es que una sea tonta, Doc. Al momento de subir rápido, rápido, es como que, uy, no, los nervios. Y entonces de eso. Ok, entiendo. Entiendo. Claro, estás ahí presionado por los nervios. Uy, ¿qué pasa? Ya se acaba. Esto se cierra. Y claro, entiendo, entiendo perfectamente. Gracias, Denise Patricia. Yo a María Estefanía Santa Cruz otra vez. ¿La escucho? No, Doc, eso era todo. Se me quedó alzada la mano. Se me quedó alzada la manito. Bien. De esto ya me comentaron ayer los compañeros. Voy a dar lectura de las personas que me enviaron por chat del Teams. ¿De acuerdo? Tengo, aquí tengo un link de Leslie Maribel Pilatuña Cepeda. ¿No es cierto? Luego también tengo otro link de Jennifer Guerrero Nathalie Kelal. Otro más de Betty Liliana Portilla. Con una captura de imagen. ¿Sí? Que dice que la compu no le funcionaba. Ni en internet tampoco. Les envía, y me envía la prueba he hecho fotos. ¿Verdad? Betty Liliana Portilla. ¿Sí? Cuando... Ah, pero solo hay una página enviada. Mira. Bueno. Brandon Joel Núñez Kishpe. También me entrega la prueba he hecho PDF. Me lo sube por Teams. Sí, aquí está la prueba. Lo siento que ha hecho el compañero. Están todas las páginas. Perfecto. Ya cerramos esto. Luego tengo Dennis Patricia Ana Luisa. También tengo una prueba de polímeros he hecho PDF que me enviaron por aquí por el chat del Teams. Déjame ver. Sí, aquí está. La pruebita, ¿no es cierto? Ya. Incluso con imágenes del Wade. ¿Verdad? De la iniciación. Vale. Ya. ¿Qué más? Y yo y Dayana Lascano. Me dicen completo. Ah, bueno, esto estamos en la prueba. Vale. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas que me enviaron por el Teams. ¿Verdad? Cinco personas por el Teams. Una pregunta. Un segundito. Déjame terminar y te hace dos preguntas. Y también por el correo electrónico. Déjame ver quiénes me enviaron. Doc, buenas tardes. ¿Qué es esto? Esto debe ser la prueba de Liliana Portilla. ¿No es cierto? Aquí está. Bueno, aquí está la. No, me disculpas. En Teams le envié y estaba como que en desorden las imágenes. Entonces, mejor le hice un Word y le envié el correo. Ahí está ya en orden. Y más claro. Me disculpa. No, no te preocupes. Tranquila. En Denise Patricia, también Aguilar Medina. Esto debe ser de la prueba de Orgánica 3. Ana María Méndez. No, estoy en la. ¿Quién será? Ana María Méndez. Borremos este mensaje. De Madworks. No, me interesa esto. Pues ya lo tenemos, ¿no? O sea, 3 personas me enviaron por aquí por el. Por el correo electrónico. ¿Verdad? Portilla, Ana Misa y Aguilar. Ya. Entonces, pongo aquí mis notas. Por mí hay 3 personas. Uy, qué puse. Por mí. 3 personas. Son en total 8 personas. No es cierto que. En chat. Sí. Disculpe. Yo le envié, o sea, en el. En el Teams. Pero al chat de Teams. Creo que de toditos. Le puse ahí. No sé si le puede haber. Sí, sí, sí. Es lo que estoy viendo. Y mira. No, 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 no. No veo. Mira. Sofía Alejandra. Mira. Buenas noches, dije. Esto es de otro trabajo. Les de Maribel Pilatuña. Es lo que estaba leyendo de la. De Teams. Jennifer Nathalie. Betty Liliana. Brandon Joel. Denise Patricia. Pero no veo tu nombre por aquí. A ver aquí. Daniel. Este que es. Ingenio. Ah, bueno. Esto es otra cosa. Vanessa Alexandra. ¿Qué es esto? Esto debe ser de la. Ah, no sé. Pero no veo tu nombre aquí en el chat. De Teams. A ver. Es que, o sea. Ayer me entré. Y donde. Abajita de la. De la clase de ayer. Ahí le puse. Y no. En la clase de ayer. Vamos a ver la clase de ayer. La clase de ayer fue martes. ¿No es cierto? Debería estar aquí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. No, no. Ay, mira. Uh, no. No lo veo. Aquí no está. No, no, no. A ver. Vamos a ver en el calendario del Teams. Capaz que aquí sí esté. Aquí. La clase de ayer fue esta. Y aquí está el chat de la clase de ayer. Y no. No, no. Mira, no. Datos. Tranquil, datos. Uh, no. Estos son los datos de la clase. Chat. No, no hay. Tu prueba, mira. Estoy revisando el Teams ahora. No sé si puedes ver la pantalla. Sí, sí, sí. No, no le veo, ¿no? Cargan de imagen, etcétera. No. Hay una clase que hicimos. Les pedí que me envíen esto, pero. No, no, no. A ver. Ahorita, ahorita voy a ver. Y ya le envié una captura. Sí, sí, sí. Sí, sí me parecía que le envié. Pues no, no lo veo. Ya. Yo le quería pedir el favor, si me puede. Ayuda revisando si es que está funcional el link que yo le envié. Porque, porque eso le dije que tenía ese error que no se sincronizó la compu. Y no sé si es que esté funcionando. Por favor. Vamos a ver. Dice un voz de polímeros. 78 personas. ¿Qué nombre eres tú? Jair Verde Soto. Jair Miguel Verde Soto. Diciendo el intento. Guardada, guardada, guardada. Vale, muy bien. Vamos a ver si es que funcione el link. El famoso link. Bueno, bueno, he compartido la carpeta, entonces, bueno, esa es la prueba. Esto, ¿no? Esto, ¿no? Vamos a ver. Sí. Yo lo veo que funciona, ¿no? Ya, gracias, Doc. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cállate ahí así? Listo. Muy bien. A ver, de esto hablamos, una persona me preguntó sobre esto también el día de ayer en la clase de cálculos básicos. Entonces, mantengo lo que les decía ayer, ¿no? ¿Cierto? Por este tema de la falta del tiempo que más o menos coincide con esto, fíjate. Es decir, más o menos me dijeron que les podría haber faltado entre 20 y 30 minutos y más o menos veo que les toma ese tiempo, sus 20 minutos, en esto de tomar la foto, reducir el tamaño, que el internet es lento, que la computadora es lenta, subir el PDF, los problemas de la conexión, etc. O sea, todo lo que siempre les pasa, ¿no es cierto? Con esto de la famosa virtualidad. Entonces, claro, si se hubiera considerado ese límite como para enviar la prueba, capaz que no había problemas. Pero veo que el tiempo de una hora para hacer la prueba, solo para hacer la prueba, creo que no estaba mal, ¿verdad? O sea, el tiempo de una horita para hacer la prueba como que no estaba tan mal. De ahí, claro, les faltó tiempo porque el subir, el cargar y tanta cosa. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que conversó conmigo ahí en la clase de cálculos básicos, me decía para veces que tenían una prueba de recuperación al respecto de esta nota. Yo le di una buena idea. Le di una buena idea poder hacer una prueba de recuperación, ¿no es cierto?, de esta nota. Pero la tendríamos que hacer, yo pienso que al final del ciclo, ¿no? O sea, qué sé yo, de aquí a quince días, más o menos, como para también darles espacio, darles de oxígeno para que vuelvan a revisar la materia, etc. ¿No es cierto? Estamos a dos de septiembre hoy, ¿verdad? O tres, dos de septiembre. Dos de septiembre, yo pensaré que de aquí a unos quince días podría ser un momento propicio para hacer esta prueba, ¿no? Entonces, de recuperación. Entonces, medidas, medidas, medidas tomadas. Uno, prueba de recuperación. En quince días luego. Esto es, ¿dónde está mi calendario? Déjame ver, calendario, punto. Esto sería para el nueve para el dieciséis de septiembre, o para el veintitrés. Yo creo que para el veintitrés de septiembre podría ser una buena fecha. Todavía no tenemos fechas de exámenes, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. Entonces, hagámoslo para el veintitrés, ¿de acuerdo? Prueba de recuperación de polímeros. Veintitrés de septiembre. Veintitrés de septiembre. Veinte a las nueve. Listo. Bueno, no a las nueve. Pongámosle a las diez. Porque por lo general en miércoles es la explicación del laboratorio, ¿verdad? Luego de la explicación del laboratorio. Ya. Primera medida, ¿no es cierto? Que lo tomamos para solucionar este problema. La segunda medida, ¿cómo es esto? Voy a aceptarles, ¿no es cierto? Con el mismo valor de los otros compañeros, los que me enviaron el día de ayer, en su prueba. De acuerdo a estas personas que me enviaron por Teams, ¿no es cierto? Aceptar con el mismo valor, o sea, con la misma calificación, lo he enviado fuera de la plataforma, ¿verdad? Con la misma calificación, lo he enviado fuera de la plataforma. Sí, porque como te decía, esto es diferente que un deber, o que un trabajito, ¿no es cierto? Esto es una prueba, esto es parte de las notas individuales que ustedes tienen. Entonces, siempre nos han pedido, y bueno, también es mi filosofía, siempre dejar un rastro en la plataforma, en el Moodle, ¿no es cierto? De que realizaron la prueba, de que cargaron el archivo y tanta cosa, ¿no? Porque en el eventual caso de que usted solicite una recalificación que está en todo su derecho, si usted considera, ¿verdad? De que necesita una recalificación, pues ya pues la persona que realice este procedimiento, que son dos profesores, pues pueden entrar tranquilamente al aula virtual y descargar toda la evidencia. Sí, cuando no se hace esto por la plataforma, como va a suceder en este caso de estas ocho personas, es un problema, porque dice, ¿dónde está la prueba? Pero si entro al aula virtual y no veo que está la prueba, ¿dónde está? Ah, no, entonces ponerse a explicar de que no es que, fíjate, me envió por Teams, porque se le cerró, porque ese rato el internet colapsó, es un poco complicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces a las personas que enviaron fuera de la plataforma, el mismo día de la prueba, el mismo día de la prueba, ¿de acuerdo? Con respecto a esto de la validez y vigencia de los links subidos, ¿no es cierto? Yo esperaría de que les, de que les funcione a todos, o sea, si bien es un problema, a veces no reacciona, no se, o sea, todos esos inconvenientes que suelen existir, pues, no es un procedimiento complicado sacar un link, perdónenme, o sea, o sea, no sé, yo lo veo una cosa muy sencilla y es simplemente hacer copy-paste, entonces, esperaría, ¿no es cierto?, de que todos los links les funcionen, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer si es que esto no funciona? Pues bueno, eso todavía no, 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 no sé, o sea, bueno, revisar los links de aquí, ¿no es cierto?, y pues, tomar decisión en función, aquí podemos tomar la decisión en función de si es que hay o no casos, en función, si hay o no casos, listo, perfecto, y a cubierto estaríamos, estaríamos listos, ¿de acuerdo? bien, solo una persona me dijo que estaba complicado el desarrollo de la prueba, ¿de acuerdo?, más las quejas son por esta parte de acá, de las limitaciones, que la tecnología, que el internet se daña, no funciona, no vale, no puse, o sea, y esto se entiende completamente, ¿no?, se entiende completamente, entonces, sí, o sea, yo más o menos debí una horita, claro, no consideré este tiempo de que se demora en subir, cargar, escanear, fotografiar, y etc., ¿no? y ya, pues entonces, medidas tomadas, pues considerar, el tiempo que las limitaciones de la tecnología les ofrece a los chicos, perfecto, ya, creo que con eso estamos, creo que con eso estamos, ya le podemos, buenos días, sí, ¿qué pasó?, ¿quién me habla?, Andrés Flores, solo para decirle que los exámenes comienzan el 24 de septiembre, ah, el 24 de septiembre, a ver mi calendario, ah, perfecto, entonces está súper bien, la prueba de la recuperación del 23 está perfecta, entonces chicos, ¿ya tenemos fecha para orgánica? No todavía, no todavía, no, bueno, entonces está súper bien, sí, porque creo que sí me enviaron esa planificación académica, déjame revisar, déjame revisar, ¿dónde están mis documentos?, yo creo que sí debería tener esa planificación académica del semestre, calendario, ¿dónde está?, lineamientos, clases virtuales, clases virtuales, uy, ¿dónde está? Bueno, pero sí debería tener yo esa, esa, esa planificación, ¿no es cierto?, porque la que, aquí está, calendario académico, 2020, ¿no es cierto?, el final, voy a ponerlo acá, claro, mira, uno, pero esto es, esto es antes de la pandemia, ¿no?, finalizarse, uh, no, claro, este es antes de la pandemia, este, No, 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 no. ¿Dónde estás? Aquí, contingencia. Este es. Este es el bandido. Este es. Para tener claras las fechas. Pero yo creo que el 23 que lo hayamos puesto a la recuperación nos cae perfecto, ¿no? Mira. Finalización del semestre, 21. No, esto no puede ser. Emolación del día, no, tampoco. Está cambiado. Caramba, ¿dónde está la...? Circular, reformas, trabajos, cuentos, bla, bla, evaluación, circular, conectividad. Bueno, ya buscaré eso. A circular, a este debe ser. Vamos a ver. Fíjate, tres calendarios académicos por esto de la pandemia. Bla, bla, bla. Aquí podría ser. ¿Este podría ser? Sí, finalización del semestre, 30 de septiembre. Vale. Entonces, dice, evaluación, final sumativo del semestre, 24, 25, 26 y 28. Del 24 al 28 tienen exámenes. Correcto. Y el 9 de octubre ya con la recuperación. Y de ahí, pues, desde estos días nos damos a vacaciones. Perfecto. Sí, este es el que nos interesa. Ya, bien, correcto. Entonces, del 24 empezamos los exámenes. Entonces, yo creo que está perfecto, ¿no? La lección para el 23, la prueba esta de recuperación que le hemos puesto y el 24 ya arrancamos los exámenes. Ya nos darán los horarios de exámenes, ¿verdad? Y, pues, estamos listos, ¿vale? Ya. Ingen, disculpe, disculpe que de nuevo le hemos puesto. Ya encontré el comentario que le hice. Está en publicaciones. Ahorita de lo que se está grabando la clase, están tecitos. Ahí están, son dos comentarios que están puestos. A ver, un segundito, un segundito. Déjame encontrarle, porque si yo no la encuentro y tú la encuentras, es un problema. A ver, vamos a ver. ¿Dónde me decís? En publicaciones. O sea, ya ya se ha quedado grabada la clase y está después. Se ha quedado grabada la clase. Ah, en publicaciones. Vamos a ver. Equipos, publicaciones, ¿no es cierto? Clase del martes, la de ayer, ¿verdad? Aquí. Clic aquí. Y se ha quedado grabada la clase y está después. No me veo. Aquí me dices, ¿verdad? No, doctor. O sea, póngase, cierrele todito. Y está, o sea, no está con los otros comentarios ni nada, sino. Ay, no sé cómo explicar. Explícame, porque si no encuentro la prueba tiene que ser. Sí, no, se lo ponga en equipos. De ahí, ubíquese igual en química orgánica 3. Y de ahí ya se le va el comentario. A ver, me voy a equipos, que estoy aquí en equipos. ¿Dónde está química orgánica 3? ¿Ya? ¿Y de ahí dónde me voy? Y de ahí ya se le abre ahí todos los comentarios, pero no se le abre así como tenés. Eso, subes un poquito más de arriba. Ah, aquí está. Inge, buenos días. No puedo subir el periodo de la prueba de la plataforma. Ah, ok. Y esto es ayer a las 12 y 45. Bueno, ya no importa. Ya media hora más tarde. Enviado por mil tres personas o por el team cinco personas. Y en los comentarios del equipo, hubo una persona. Increíble. Les soy sincero, es la primera y la última vez que hago esto, la verdad. Sí, de empezar a recoger los pedazos de una prueba. Si no está en el sistema, créanme que es un problema total. Ya, perfecto. Hemos encontrado la prueba de una persona más. Ya, muy bien. Excelente. Ya. No sé si tengan algo más. Yo creo que con esto ya le podemos dar por finalizar a esta primera parte. De la famosa prueba de química orgánica. Vale. Jefferson, Daniel, escucho. Y después del señor Washington, Klaus Vilka. Buen día, doctor. ¿Cómo estás, Jefferson? Buenos días. Bien. Una cuestión. ¿Cuándo podríamos ver un resultado de esta prueba? Qué excelente pregunta, mi estimado Jefferson. Jefferson, no te puedo dar, en este instante, en este momento, no te puedo decir, dentro de tantos días, no lo sé, cuándo la califique. ¿Listo, doctor? Ya, gracias. Sí, o sea, esta es una de las tareas pendientes que tengo este semestre, por irme a calificar. Y eso está durillo, durillo, pero bueno, tengo que ya írmelo programando. Gracias por el recorderis, Jefferson, Daniel. Luego tenía otra manito, el señor Vilka. ¿Dónde está Vilka? Sí, buenos días, doctor. Disculpe. Sí. Sí, es que esa misma prueba no había suficiente tiempo, así que casi la mayoría solo hizo tres preguntas. Y quería averiguar si en la prueba de recuperación, cómo va a ser, o sea, cómo va a ser la calificación, si va a anular esta prueba o ser una suma tarde. No, no, no. Esto no se anula, sino entra en promedio. O sea, es decir, imaginémonos esto, ¿no es cierto? Ejemplo. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, más o menos así, para que les quede claro a todos. Digamos que tú tenías, inicialmente tenías estas notas, ¿no? Tenías un 12, luego tenías un 17, luego tenías un 14, y en esta prueba te sacaste 8. ¿De acuerdo? Esto en buen romance tendría un promedio de, déjame ver, 12 más 17 más 14, 12 más 17 más 14 más 8. Entre 4 igual, ahí tienes 12 es 75, ¿verdad? 12.75. Entonces, no estoy mal. Entonces, la recuperación lo que hace es colocar otra nota aquí, ¿no es cierto? 12 más 8, y te recuperas y le pones acá que es un 19, ¿verdad? Entonces, ese es 51 más 19, enter, y esto ya dividido para 5. Pum, pum, pum. Y ya tienes 14. No sé si me explicó. ¿Sí? Esta es la prueba, la que está aquí, el 8, ¿no es cierto? Este 8 feo que le voy a hacer más grande. Mira, esta es la prueba original, ¿sí? Que se mantiene acá, pero tienes una nota más, que está aquí, de la prueba de recuperación. Entonces, se recuperaron. El promedio está aquí. Pasas de 12.75 a 14. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, doctor. Ya, excelente. Muy bien. Ya, entonces, dígame ya, María Estefanía Santa Cruz. Sí, Doc. Otra pregunta. Yo quisiera saber si es que nos podría ayudar con las notas que tenemos en cuestión de trabajos, cómo va a ser todas las calificaciones. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de las calificaciones nos vamos a ceñir estrictamente a lo que está colocado en el sílabo, ¿de acuerdo? Todavía los valores numéricos, como ustedes han visto, todavía no he calificado absolutamente nada. Tengo que calificar, ¿sí? Solo que el tiempo, muchachos, es definitivamente súper pequeñito. Decidí no tomar un ayudante. ¿Dónde está? Es que ni lo entiendo. Aquí está. Decidí no tomar ayudante, ¿no es cierto? Justamente por este tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, tengo toda esa carga, toda esa carga de calificaciones, ¿sí? Pero las notas se hacen en este sentido, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Uh, aquí, aquí, aquí. Exactamente. Mira. Pues, todo lo que serán los trabajos que hicieron ustedes en grupo, los wiki, etcétera. Todo, 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 sin excepción. Los laboratorios entran aquí dentro de todo esto. Todas esas notas se suman y se les pone el ponderado del 30%, ¿de acuerdo? Todo lo que es la parte del trabajo individual. Lo que solo has hecho tú, ¿verdad? Esto es el 35% y el examen final, ¿verdad? Será el 35%, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que se van a hacer las notas. O sea, nos centramos exclusivamente en lo que está declarado en el sílabo. Y, pues, claro, lo que tengo que hacer es sentarme a calificar. Esa es la verdad, chicos, ¿sí? Pero yo pienso que eso lo podríamos ya empezar a solucionar ya con las, con las siguientes, en las siguientes semanas, ¿no? Ya terminar de preparar clases y, pues, ya transferir ese tiempo que me toma preparar las clases a la calificación. Entonces, las notas irán saliendo conforme van apareciendo en el aula virtual. Me parece que no tenemos ninguna, ninguna, ninguna calificación aquí en Orgánica. No estoy seguro. Algo creo que hay. O me parece que ninguna todavía. Déjame ver. La asistencia... No, creo que no está hecha ninguna. Fíjate. La lección... El taller que ya se calificaron entre ustedes, que me falta calificar a mí, mi parte, ¿verdad? Y, pues, claro, ahora está la lección 2 de polímeros, ¿no? Que tenemos que calificarla, ¿sí? Entonces, todo les va a aparecer aquí en el aula virtual, chicos. O sea, todo, conforme vaya yo calificando, les van a ir apareciendo aquí las notas. Y, al final, les va a... Bueno, eso también hay que explicarles, ¿no? ¿Cierto? Les va a aparecer aquí en este cuadro de notas, que yo pienso que todos pueden ver, ¿verdad? El de cada uno de ustedes, ¿sí? Y, pues, les asoman así las notas por separado, ¿no? Pum, 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 pum. Les asoman las notas por separado y después lo que se hace aquí en el mismo, en el sistema, ¿sí? Se le dice, ¿no es cierto? A ver, la nota de tal, ¿qué porcentaje tiene, no? Y aquí se les va poniendo, ¿no? Fíjate. El porcentaje que se acredita cada una de estas notas y, pues, esto ya les sale la nota final. ¿De acuerdo? Como ustedes ven, no he configurado ningún porcentaje todavía, porque, claro, todavía no sé cuántas notas voy a tener. Y, pues, ya cuando se sepa la cantidad total de notas, pues, ya se tiene claro eso. Bien. Antes de que se sigan saliendo, porque veo que se están saliendo algunas personas, espero que no sea porque les están sacando, pese a que ya pensaba que tenía esto ya solucionado. Bien. Entonces, hoy es día de práctica, ¿no es cierto? De la práctica cuatro, que es el teñido de fibras textiles. Está subida ya la guía de práctica, ¿de acuerdo? Esta parte no solo tienen ustedes las mismas que hicimos. Fíjate, aquí el cuestionario valdría siete puntos, porque son siete preguntas, ¿verdad? Luego teníamos, habíamos hablado de lo que es discusiones y conclusiones. Creo que le habíamos dado un valor fijo a las conclusiones. Déjame revisar esto, o si lo recuerdan ustedes, en la práctica tres debe estar esto. Vamos a ver. Le habíamos dado un valor fijo a lo que son conclusiones. ¿Dónde está? Ya habíamos hablado de esto cuatro puntos y las conclusiones siempre son diez, según lo que yo me acuerdo. Y toda la diferencia está en las discusiones, ¿no? Déjame ver, sí, las conclusiones siempre son diez, perfecto. Y el porcentaje se reparte, ¿verdad? Entre las otras. Entonces, aquí las conclusiones siempre son diez puntos, ¿verdad? Y si tenemos, por tanto, aquí la discusión van a ser tres puntos, ¿de acuerdo? De esta práctica, chicos, ya está cargado también el video de la explicación, aquí en la zona de videos del laboratorio virtual, ¿verdad? Que es de las explicaciones de la práctica. Está cargado dos videos de la práctica, de la práctica cuatro, que es el teñido de las fibras. Y de esta práctica también ustedes tienen parte experimental. Tienen ustedes parte experimental en la primera parte. La primera parte que, fíjate, dice, teñido directo con colorantes naturales en un vaso de precipitación, colocar cien litros de litros traídos en la práctica uno. Esperemos que les haya quedado un poco de lo que extrajeron ustedes, de las flores, de las rosas, de todos los colorantes que tenían ustedes, ¿sí? Y, pues, esperemos que les haya quedado, ¿no? Y, pues, podrían hacer esto sin ningún problema, ¿no es cierto? Calentar ebullición, sumergir los pedazos de la tela de las distintas fibras, intenten buscar fibras que no sean sintéticas, es decir, bueno, podrían buscar una fibra sintética, una que sea de polietileno, ¿no? Pero vean que se encuentran estos pañitos de, a veces de los limpiones de cocina, en esas cosas ya viejitos, te puedes encontrar, ¿de acuerdo? Y ya está, pues, para que puedan hacer esto, ¿no es cierto? Distintas fibras, no pondrán nylons ni esas cosas, ¿no? Pero, bueno, si quieren poner una, pongan una fibra sintética, ¿de acuerdo? De ahí algodón para que se les pinte bonito, ¿de acuerdo? Ya, luego esto de acá, fíjate, este violeta de metilo, esto es un colorante que no sé si es que se utilice todavía o si es que se venda todavía o si es que sea fácil de conseguir, ¿sí? Pero es un colorante chiquitito que se le ponía incluso en las peceras, en las peceras como para, bueno, ya son muchos años de esto, pues no sé, y por eso digo todavía no sé si es que esté por ahí, ¿de acuerdo? Pero podrían, no sé también si es que les vendan, si se puedan conseguir anilina, ¿anilina han escuchado de la anilina? Capaz que en una ferretería podrían conseguir un poquito de anilina, ¿sí? Entonces, pues esta sería la comparación. Estas dos partes del procedimiento, parte A y parte B, sí la pueden hacer en casa. Tienen la parte A que es el colorante natural, esperemos que lo hayan guardado todavía, ¿sí? Si no, pues como ustedes saben, este informe se presenta a los 15 días, pues entonces no pasa nada, ¿no? Es decir, o sea, ¡ay no, profe, es que yo ya boté, no pensé que tenía que guardar, etcétera! Pues bueno, no pasa nada, puedes tomarte unos 3, 4 días que ya sabes cómo se extrae el colorante natural, ahora te puedes escoger el colorante natural, qué sé yo, que sabes que se pinta bastante, o sea, que se extrae bastante y te haces la extracción por maceración, ¿de acuerdo? Y para el tema de los colorantes sintéticos, la sugerencia es conseguir anilina, pero un sobrecito chiquitito de anilina en alguna ferretería que tengas en casa, o sea, que tengas cerca de casa y que no te cause un problema ir a la ferretería, no sé si tú tampoco vayas a gastar un dineral, sino... Yo recuerdo que vendía la anilina en unos como sobrecitos de bolsa plástica y no costaban mucho. Como les dije cuando les propuse armar el equipo de aceites esenciales, lo ideal es que no gasten nada, sí, pero bueno, gastar unos centavitos, menos de 50 centavos, ojalá les cueste el colorante sintético, ¿no es cierto?, para que puedan hacer la comparación de entre los dos. Con lo cual, con lo cual ya tienen ustedes, ya tienen ustedes, ¿no es cierto?, la, 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 más para la parte de discusión, ¿no es cierto?, más para la parte de discusión. Déjame ver algo más aquí, leí de un detergente, venta común, lavar la prenda, ya, lavar la discusión, ya, perfecto, empiezo a hervir, cloruro de sodio obtenemos en casa, ajá, mojar la prenda, los restos de estela con agua, así, sumergir la estela de discusión, ya, ajá, esto yo creo que también sí podrían hacer, fíjate, teñido comercial, teñido directo. En polvo de venta común, teñido a la tinta, hidróxido de sodio, no, y esto de aquí, nitrionite tampoco, y esto no puedes hacer, la parte B, la parte C, tampoco, porque, ¿qué te pide?, ácido tartático hemético, no, la parte C lo puedes hacer, la parte B, consiguiendo un poquito de anilina, ¿verdad?, la parte B tampoco, y pienso que la parte E podría hacerlo, sumergir, traducir, resentiente, ya, pienso que la parte F puedes hacer sin problema, entonces, quedemos de acuerdo que van a hacer ustedes de su casa la parte A, porque saben cómo extraer colorante natural, ya lo extrajeron, ¿verdad?, la parte B, sí consiguen el, ya te digo, este no, el violeta de metido, no, antes se vendía, no sé si es que ahora se puede encontrar, ¿verdad?, pero te buscas anilina, anilina, que no, esperaría que todavía vinda, ¿de acuerdo?, si es que hay la anilina, perfecto, genial, excelente, ¿de acuerdo?, y pues, y la parte F, la parte F del tenido comercial, del tenido directo, la va la prenda, dejarla libre, sí, en igual que se presentó colocar colorante comercial, este es la anilina, ¿no?, el colorante comercial es la anilina, ¿sí?, agrega el, ah, pongámonos aquí, colorante comercial, anilina, anilina, ya, esta parte de acá, ¿verdad?, esto sí podríamos hacer, en agua, espérame un segundito, Jefferson, sí te vi la manito levantada, pero déjame terminar de explicarles esta parte, y ya te doy, ya te doy el paso, ¿sí?, levantar el vaso de calentamiento, y es cierto que me servir dos cloruros de sodio, esto es sal común, ¿verdad?, sal común, no le pondrán la sal para personas, para personas hipertensas, que puede ser que te encuentres en casa, capaz que tu abuelito, o tu papá, o tu tío, o qué sé yo, tiene hipertensión, a veces hay personas que les compran estas sales que son bajas de sodio, pues no, no lo harás, ¿de acuerdo?, sal común, en agua, dejar escudir, sumergir los componentes de la solución, sí, hervir, ya, sí, las prendas, perfecto, transcurrir el orden, ya, ya, perfecto, esto sí puedes hacer sin ningún problema. Bien, ahora sí te escucho, Jefferson, ah, entonces las discusiones, espérame un segundo, la parte A, la parte B, y la parte F, que podrían hacer sin problema, ya te digo, compren un sobrecito de anilina, chicos, ya te digo, no debe costar más de 50 centavos, pienso yo, entonces aquí las discusiones, de las partes, de las partes A, B, y F, experimentales hechas en casa, y F, experimentales hechas en casa, dime Jefferson, ¿cómo era por decirle, la cosita, el violeta de mutilo, es la violeta de genciana, lo que se le pone a los animales, en las heridas, ya, pero, di tú que no lo tengas, ¿no es cierto? di tú que no lo tengas, eso es mucho más caro, que, eh, ir a comprar un poco de anilina, bueno esa realidad, claro, o sea, estoy de acuerdo contigo, no sé, pero, imagínate que vayan, o sea, imagínate que salgan de aquí, de la clase, y dicen, uy, el profe nos mandó a comprar, violeta de genciana, y a veces no, el dinero está súper escaso, está súper complicada la situación, yo lo entiendo perfecto, por eso digo, un sobrecito de anilina, que te vendan, bien, o sea, será unos 50 centavitos, máximo, ¿no? que, bien, entonces, versus ir a comprar violeta de genciana, ¿no? que, pudo, eso va a costar definitivamente más, entonces, esa era la idea, Jefferson, gracias. Bien, entonces, ese es el laboratorio para esta semana, la fecha de entrega de este informe, sería de aquí a 15 días, pero, eh, vamos viendo fechas, ¿no es cierto? Sería para el 16 de este informe, ¿verdad? La próxima semana hacemos práctica también, la última, ya sería este semestre, la práctica 9, que sería para el 23, ¿les parece? Y ya con eso le damos, le damos por finalizar, entonces, este cuarto informe, pongamos la fecha de entrega, el 16 de septiembre, de acuerdo laboratorio, y aquí le ponemos, pum, 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 16 de septiembre, aquí vemos la edición de una vez, añadimos la actividad, para no olvidarnos de que esto ya les quede armadito todo, tarea, agregar, eh, vamos a ver, por aquí, informe práctica 4, informe práctica 4, ¿verdad? En descripción, carga aquí el informe de la práctica 4, carga aquí, uy, carga aquí el informe de la práctica 4, ay carambas, esto ya está con los dedos un poco tontos, con las discusiones, con conclusiones, de las partes A, B y F, experimentales, hechas en casa, y el cuestionario, y el cuestionario, ¿verdad? que se cae, que se muere, que no, entonces siempre un día más, y a darles de plazo para que entreguen, perfecto, texto en línea, número máximo de archivo, 256, en PDF, expandir PDF, ya estamos, guardamos los cambios, bla bla bla, perfecto, tipo de alimentación, comentarios en línea, ay carambas, ¿sí? ¿ya? Si quiere que lo haga algunos, pues se lo toma envío, ¿sí? Permitirle para que todo nunca, ya, entrega por grupo, ¿sí? ¿se le quiere formar parte de un grupo, ¿sí? No, agrupamientos por defectos, laboratorio de química orgánica 3, perfecto, puntuación sobre 20 puntitos, pim, pum, pum, ya está, para probar 16, y el laboratorio, ya, listo, chicos, lo tenemos ya, ¿alguna duda, alguna pregunta? Alejandro, Javier, te escucho, de Aranga. Buenos días, ¿cómo estás? Una pregunta con respecto al anterior laboratorio. Al laboratorio de la práctica 3. Ajá, yo estoy intentando hacer, o sea, el experimento. ¿De la fenostaleína? Eh, no, de la extracción de aceite. Ah, ya, perfecto, ya, cuéntame, ¿cómo te va con eso? ¿Sabes que era, sin necesitar dinero, ¿no? Tratar de hacerlo más, o sea, que no... Un dólar haciendo los huequitos para, para la botella, esa es mi única inversión. Bueno, ok, cuéntame, ¿cómo está ahí? Mi pregunta era, que el eucalipto, si tenía que ser seco, o podía ser fresco, porque aquí yo vivo frente a un bosque, entonces, puedo ir a cogerle, pero no sé si es que sea, más, efectivo, seco, o, o, fresco, podría decir. Ya, muy buena pregunta. El hecho de ponerle seco al eucalipto, ¿no es cierto? Te va a dar, como es de esto, más masa vegetal dentro, ¿de acuerdo? Pero va a ser más difícil la dilatación de las paredes celulares, vegetales, ¿no es cierto? Para la liberación del 1-8-sineón. Entonces, se podría como compensar. Yo pienso que, podría, si ya tienes eucalipto en la casa, que está ya de unos días cortado, que está un poquito seco, te va bien. Si le quieres poner las hojas frescas, pero que no sean las hojas tiernas, hojas frescas, pero maduras. Déjame ponerle calipto glóbulus, que es el, que es el que tenemos nosotros aquí, una buena imagen, eso. Esto de aquí son las hojas tiernas, ¿no es cierto? Cuando recién está saliendo el arbolito, ¿vale? Estas no son tan buenas. Estas no son tan buenas, estas de aquí las tiernas, ¿de acuerdo? Las que son buenas ya son, cuando el árbol es maduro, ya son más largas, ¿no es cierto? Estas, estas están buenas, eh, frescas, o también secas. En cambio, las frescas no serían estas de aquí, porque estas de escondelarbol, está muy tiernito, todavía la cantidad de uno, sino de estas de aquí, no, no, no es tan buena. Estas de aquí están bien, ¿sí? Puedes ponerle frescas, o puedes ponerle secas, no hay ningún problema, vas a tener una buena, un buen rendimiento de eucalipto. Y si es que te puedes conseguir el famoso eucalipto aromático, el radiata, creo que se llama esto, el radiata, déjame ver, este, que son las hojas un poquito más, como más rojitas del aromático, ese aceite esencial es precioso, definitivamente, es una delicia el aceite esencial del aromático. Ajá. Bien. Bueno, ahí ya le busco, esa era mi pregunta, ¿de acuerdo? Ya, excelente, gracias. Entonces, estamos, chicos, estamos en un feliz acuerdo para lo que son las, para lo que son, uy, ¿qué es eso? Para lo que son las, las prácticas, ¿verdad? Cuatro prácticas, de las cuales dos hemos hecho con la parte en casa, que es algo bueno, está en la recuperación de la prueba de ayer, y ya lo tenemos. Sí, Eric Brian Ortega. La práctica del aceite, de la obtusión de aceites, ¿esa es la práctica cinco o es opcional nomás para la gente que haga? Sí, es súper opcional. Lo de la práctica del aceite esencial, ¿cómo involucra más movimiento de cosas? Y como les dije en la explicación de esa práctica, ¿verdad? que la idea es no gastar dinero, tratar de utilizar lo que tienes en casa, ¿verdad? Pues es definitivamente opcional, es por eso que no, no consta aquí en la, en la, en la, en la calificación del laboratorio, ¿no? De ahí, si es que de aquí a dos, tres semanas me dices, mire, profe, ya hice, pues bueno, pues ya se podría considerar, ¿no es cierto?, una posible calificación al respecto de eso, pero básicamente era pues en, en ese sentido, ¿no? Presentarles la opción de que podrían hacerlo, pero, pues sin una obligatoriedad para el mismo. ¿Ya? Yo creo que estamos, chicos, este es el, este es el miércoles, yo les llamo miércoles divertido. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes, algo más. Pues, eh, ya está. Me despido, entonces chicos, les dejo porque imagino que tienen trabajo que hacer, las otras asignaturas también han de estar súper endiabladas, ya faltando tres semanas para que se acabe el semestre, me imagino que tendrán trabajo, o sea que estarán, que estarán presionados, entonces, ya pues con lo que, con lo que tenemos ya está bastante suficiente. Un buen día para todos, cuídense por favor y pues nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Oye, bonito, ¿no? ¿Dónde está mi Teams? Hasta luego, Inge. Que les vaya bien. Uy, ya se me colgó el Teams. No puedo correr. No puedo parar la grabación. Uy, qué locura esto. ¿Qué pasó? Ah, ya. Ya son más. Uy, Teams, Teams. Porque el Zoom nos queda muy bien.